Bienvenidos a otro episodio más del Poli, Poli Deportivo Y en esta ocasión, ya estamos otra vez en las canchitas Y ahí me acompaña esa grandísima puta La otra puta, puta mayor y Lili En esta ocasión no sé qué vamos a jugar Pero pucho no se puede porque Allá de ese lado hay muchos niños Los quitamos Así que ahorita vamos a ver qué vamos a jugar Mi primer tiro Es muy calidad Lo que hago, lo hago bien ¿Saben? No se me da bien los deportes Me canso demasiado rápido ¿Saben por qué? Por esto Mejor de la verdad, porque eres puta Pensé que iba a ser en esa cultura Ay, yo baldito he identificado con los niños porque tiene mentalidad de niño O sea, de retarza Es como el chabelo Agua Colita Adán Adán a Paula Se burló solo Bueno, tuve que ausentarme un momento porque tuve que ir a hacer un encargo Mío Pero estas putas se quedaron jugando Ve cómo está Por ahí Y esta otra puta También se cansó Porque anda cruda Y digigaspersita La encesta de nuevo Digigaspersita Tres güey, soy mi embarga Contigo otra vez Contigo Contigo Ahí va, güey, era la pared ¡Bien! 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 Eh, ven acá, culero Buena, va a dar cáncer güey, en la piel Oh my god Huele mi champú We are the champions My friend Cuanto quedamos marica 0-0 no 16-2 Y bueno pues así es como llegamos al final de otro episodio del Polideportivo Con esta puta Y esta otra puta que ya me la ando agasajando Papito Y entonces A nube de todos mis amigos Yo les deseo Feliz navidad Y próspero año nuevo Me marcan wey Diles que si hay viejas wey Si me pueden marcar Simón weyyeye Que nos vemos en la próxima No 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 ¡Gracias!